Imágenes obtenidas por tres de las sondas enviadas a Marte, Mars Viking, Mars Opportunity y Mars Pathfinder, que presentan gran similitud con la antigua civilización egipcia. Imagen Sol 1167, obtenida por el rover Mars Opportunity, estatua tallada en la ladera de una montaña. Se observan con claridad los usuales parches empleados por la NASA para evitar que se puedan apreciar detalles de algo que no debería estar allí, según los evangelios impuestos por la comunidad científica. Los parches también aparecen en imágenes de la Mars Spirit. Detalles de la estatua, se distinguen los dos ojos, nariz, boca, barbilla y cabeza. El cuerpo forma un perfecto bloque rectangular tallado en la montaña. La estatua se asemeja a los sarcófagos egipcios.